Gracias, señor presidente. Nosotros hemos votado la moción y nos alegramos de haberlo hecho conjuntamente con el resto de los grupos parlamentarios, porque el parlamentarismo consiste en eso, al final, en ejercer también el control parlamentario. Y yo creo que con esta moción damos muestras de que esta Asamblea no es un tribunal de la Santa Inquisitio. Esta Asamblea es un órgano parlamentario con representación variada según han decidido los ciudadanos de la región de Murcia y la moción que hemos presentado conjuntamente da respuesta a lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Hemos votado también que sí a esta moción porque el propio Tribunal Supremo estima que cuando hay acciones judiciales en marcha, desde luego las conclusiones a las que llegan las comisiones de investigación política no se tienen absolutamente para nada en cuenta. Yo no voy a ratificar aquí las palabras del que fuese un buen presidente de esta Asamblea, don José Plana, mandándoles a ustedes al juzgado. En el juzgado ya está. Y allí, lógicamente, a quien corresponde investigará hasta las últimas consecuencias de ese asunto. Y a nosotros nos cabe aquí la responsabilidad política que el Grupo Parlamentario Popular ha iniciado con esa solicitud de comparecencia, haciendo ese eco también de la que, por otra parte, había presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Y yo creo que es una solución adecuada política y parlamentariamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Garri. Gracias. Gracias. Gracias.